Oh, pantallas plegables. Asus tiene esta ZenBook 17 Fold o LED. ¡Oh, LED! Eso es muy importante. En la cual, bueno, pues vemos aquí, pues una laptop tradicional. Sí, un poquito más gordita de lo normal. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, ahí tenemos una pantalla, una laptop tradicional de 12.5 pulgadas, pero quitamos el teclado que es Bluetooth y chachachán, tenemos una pantalla plegable de 17 pulgadotas. Puedes tenerlo como un libro, consumir contenido. Para personas que son ejecutivas de ventas, que quieren mostrar una gran pantalla y estar haciendo la presentación, la demostración, lo pueden hacer con esta ZenBook 17 Fold o LED. Vamos a cerrarla de esta manera. Ponemos el teclado en donde va. Así. Rapidísima la respuesta. Ya vieron, ya quedó como si fuera una pantalla tradicional. Aquí está el menú de Windows. La cerramos y nos vamos.